Una señora de 79 años de edad muere tras ingerir una pastilla para curar frijol suministrada supuestamente por su hijo que había llegado desde Costa Rica hace unas semanas. Aparentemente el móvil del crimen fue el robo. Este suceso lamentable ocurrió exactamente en la colonia 14 de septiembre en Managua. Tenemos todos los detalles desde Control de Estudio con nuestra periodista Andurina Ortiz. Muy buenas noches Andurina, adelante te escuchamos. Buenas noches Richie Montenegro, Maribel Montenegro y Daniela Obando Estrella quienes están acá a cargo del noticiero a esta hora de la noche. Nosotros queremos informarles que efectivamente como ya mencionabas en horas de la tarde de este lunes la señora María Angélica Medina de 79 años de edad perdió la vida tras supuestamente ingerir una pastilla para curar frijoles aparentemente suministrada por uno de sus hijos Wilfredo Herrera Medina de unos 49 años de edad quien había regresado después de varios años desde Costa Rica y llegó a la casa de la víctima ubicada en la colonia 14 de septiembre donde ocurrió el hecho y horas después fue encontrado por su hermana menor a quien intentó ahorcar pero terminó hiriendo con un cuchillo en su brazo izquierdo. Se maneja que de manera extraoficial que el móvil del crimen habría sido el robo según los vecinos la joven se precipitó a llegar a la vivienda tras observar en las cámaras de seguridad a un desconocido dentro del inmueble en el que solamente ella habitaba con su mamá. Escuchemos declaraciones de una vecina que conoce un poco más acerca del caso. La dueña de la casa pues porque la niña es prácticamente la dueña de la casa que ella mediante las cámaras miró a un hombre ahí pero no logró distinguir quién era y cuando ella se viene del taxi del trabajo pidió permiso dice y auxiliar con el vecino que es pariente entonces entró a la casa y él estaba ahí todavía nunca se imaginó que ella iba a venir. Se encerró en el baño y creyó que estaba sola cuando ella sale cuando él sale y la mira se le tira dice que la comenzó a ahorcar y a darle con el cuchillo. ¿La hirió? ¿A dónde la hirió a ella? La hirió en el brazo, en el brazo izquierdo. ¿Y sabes cómo mató a la señora? Pues no se sabe todavía ahora porque me dicen a la gana que va a decir pero se supone que, presumimos que le dio algo de tomar. ¿Por qué? Porque dice que la mamá no estaba herida, solo estaba acostada en la cama de ella. Lo primero que entró fue buscando a su mamá dice. Sí, se dice que probablemente fue por una pastilla de curar frijoles ¿Qué han escuchado ustedes? Pues eso es lo único, tenemos que esperar lo que diga la medicina legal y la policía. ¿Sabe cuál podría haber sido el motivo por el que él cometiera este delito? Pues el ansia del dinero porque más nada es. ¿Sabe si robó dinero o alguna, algo de la casa? Sí, se llevó un dinero. ¿Cuánto? Aproximadamente 600 dólares. Mire, ¿usted conocía a este muchacho? Sí. ¿Sabía de dónde, si vivía aquí? Sí, pequeño. No, no, no. Ahorita él me dijo que vivía en Costa Rica, que estaba trabajando. Me dijo que andaba como de vacaciones, que mañana se iba. Escuchábamos declaraciones de una de las vecinas que vivía enfrente exactamente de la casa de la víctima. Cabe mencionar que el supuesto autor de este delito fue detenido minutos después del hecho por los vecinos y fue remitido a la estación 5 de la Policía Nacional. Ya al caer la noche, al lugar se presentó el equipo de Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía Nacional para levantar las evidencias de la escena del crimen. Y asimismo, se presentó el Instituto de Medicina Legal para determinar las causas exactas del deceso de la ahora oxisa. Así nosotros finalizamos esta transmisión y obviamente aclarando de que vamos a brindar más detalles en nuestras próximas ediciones. De esta manera, retornamos a estudio con Maribel Montes.